Hola, ¿no quieren que se han hecho una terrible escena de celos o ustedes son de los que las hacen? Esta tarde nuestro tema es Soy Tóxica por Amor. Tienen que verlo, impresionante historia, los esperamos 5 de la tarde acerca de Rocío por Imagen Televisión. Los esperamos. Estamos ya en la cuenta regresiva, estamos por comenzar a ser catarrocillo con este tema de mis cuñadas en unas tapaderas. Va a estar buenísimo, no se lo pierdo, estamos listísimos ya poniendo los últimos detalles para comenzar y a entrar a sus hogares. Nos vemos. 5 de la tarde acerca de Rocío. En el momento de estar juntos vamos a hablar de lo que es estar en pareja. Yo creo que es sin duda un estado muy gratificante para ser humano. Sin embargo, no pueden vivir sin una pareja a tu lado, puede ser peligroso. Pues muchas personas son capaces de soportar golpes, malos tratos, humillaciones, muchas otras cosas y eso por miedo a la soledad. Es por eso que esta tarde nuestro tema es Pégame, pero no me dejes. No, no lo he escuchado, ¿verdad? Al menos de un pequeño lo va a escuchar usted. Es el caso de ella quien asegura que no puede vivir sin su pareja. Eso a pesar de que es un hombre casado. Pero la golpea. Esta es su historia. Me cambiaron todas las monedas. No hay título de ninguna canción, pero sí que hay canciones de esas. Oigan, de esas que vuelven. A Francisco le dolió y le dolió mucho. Pero no cerraste el ciclo. ¿Qué tal cómo te va? Oye, una pregunta. ¿Aceptarías tener un hermanastro de un día para otro y además compartir tu casa y todas sus cosas personales con él o con ella? Esa es la historia que tendremos esta tarde. No te lo pierdas. Estoy harta de mi hermanastra. Cinco de la tarde. Acércate a Rocío por Imagen Televisión. Los espero. No te lo pierdas. ¿Qué tal cómo les va? ¿Conocen a algún joven que no estudie ni trabaje? Ese es uno de los grandes problemas de los últimos años. Y esta tarde, en este foro, conoceremos la historia de uno de ellos. Mi hijo no tiene oficio ni beneficio. Nuestro tema de Acércate a Rocío, hoy cinco de la tarde por Imagen Televisión. Nos esperen. Fuerte.